Saludos pues, continuando con las peticiones bonitas, vamos a enviar saluditos especiales a toda la gente de Río Sonora, de Huepac, Maviácora, Soaquigrande, a la gente de Baja California, en especial a nuestro hermano amigo, al señor Beto Líos, ahí le enviamos un saludito especial a viejón, y le vamos a enviar este bonito tema que se llama, se va muriendo mi alma, hasta guerrero negro compadre, ¡suena! Por pensar que no volverías conmigo, y el saber que ya tiene nuevo abrigo, aquí Se va muriendo mi alma, y va creciendo este vacío en mí, que no vengo con nada Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas, aquí Se va muriendo mi alma, y va creciendo cada día más, el cielo de mi esperanza Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir Pero muy adentro se quedó, como la luz que nunca se acabó Como una noche eterna, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar La única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo viene, y tú Y me acuerdas de mí Es tu amor, el que no me deja vivir Del que no puedo desistir, del que no puedo desistir Vuelvo y adentro se quedó, como la luz que nunca se apagó Como una noche eterna, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar Olvidar, como es posible olvidar La única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo viene, y tú Y me acuerdas de mí Pero ahora solo viene, y tú Y me acuerdas de mí Se va muriendo mi alma, le enviamos Complaciéndole a la gente bailadora que está presente Saluditos y continuamos